Varias cuadrillas de empleados de la Alcaldía de San Francisco Gotera y el Ministerio de Salud iniciaron una campaña de limpieza en quebradas para erradicar la plaga de zancudos, así como retirar los desechos por la llegada del invierno. El día de ahora pues hemos iniciado la limpieza prácticamente general porque la verdad que no solo está incluida la quebrada de agua fría, sino que hay varias quebradas que están en mal estado, que sirven más bien de estancamiento de basura, todo y todo eso, entonces ahí es donde son focos de infecciones de los zancudos, entonces estamos evacuando esa situación ya ahorita. Gracias a Dios pues les dije la semana pasada, se los dije que íbamos a empezar este lunes y gracias a Dios lo estamos haciendo ya. Dijo el alcalde además que en el proyecto de limpieza se encuentra el río San Francisco para su recuperación, por lo que pidió a los habitantes propietarios de terrenos aledaños permitir el trabajo de reforestación. Y decirle también a la gente pues de que estamos trabajando en la área del río San Francisco, ahorita nada menos ya tenemos un programa que vamos a empezar, bueno ya se empezó esta semana pasada donde se están haciendo inspecciones técnicas, porque lo que queremos es rescatar el río San Francisco, queremos sembrar árboles en lo que es las riberas del río, pero para eso necesitamos que la gente nos colabore, que nos den prácticamente a la orilla del río donde sembrar los árboles, porque nosotros queremos rescatar este río y es uno de los proyectos que como Cristóbal Benítez lo tenía también, pues yo estoy encaminado a hacerlo también ahorita que estoy en funciones. El alcalde pidió a las ADESCOS coordinar campañas de limpiezas permanentes para evitar proliferación de zancudos y la contaminación de las quebradas. En ese sentido tenemos que educarlos también, como dice usted, las ADESCOS es bien importante, nosotros vamos a tener reuniones previas a esto, que nosotros podíamos ejecutar dos limpiezas al año, de hecho se hace agorita y también ya al principio de invierno, para que esa basura no vaya a ser contaminante del río San Francisco también. Recientemente habitantes de la quebrada Agua Fría en el barrio La Cruz de esta ciudad demandaron atención por los criaderos de zancudos, que les estaban ocasionando dificultades de salud, por ello este esfuerzo de la Alcaldía y Ministerio de Salud. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.